Uno de los sistemas de pago más usados entre los mexicanos es la tarjeta de débito. Dando cifras de Banco de México, en Sonora existen más de 3 millones de tarjetas activas y a diferencia de las tarjetas de crédito, las de débito contienen tu dinero. Este instrumento te brinda grandes beneficios, como por ejemplo, evita que cargues efectivo. Puedes realizar retiros de efectivo en establecimientos comerciales. Mediante tus estados de cuenta o vouchers, identificas en qué vas ocupando tus ingresos y te permite llevar un control de tus gastos. Gastas únicamente el dinero con el que cuentas. Por ello, Conducef te sugiere algunas recomendaciones para proteger tu tarjeta. Firma tu tarjeta en cuanto la recibas. No des a conocer tu NIP. Al realizar un pago, pide que te lleve en la terminal punto de venta a donde te encuentres. Si no es posible, acude directamente a pagar en cajas. Así, evitarás un doble cargo o que tu tarjeta sea clonada. Si tienes alguna duda, visita la página www.conducef.gov.mx. Soy Zaira Fernández para Foro 4 TV.